Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores, bienvenidos a un episodio mas aqui en Narcomods Y bueno vamos a continuar con la historia Con la historia y la aventura De aventurre Vamos a dejar algunas cosas que mando Esto ya no fue el día Necesario Aquí lo dejamos, esto tambien Esto tambien Una pinche flor vale gorro Esto La granada No man, traigo un monton de tonterias Tonterias, tonterias Que no, pues no voy a ocupar Pero si necesitamos de estas Para el techo del antrito Vamos a hacer el techo del antro Y algunas otras cosas Y tambien me sirve para Tener XP, vale Aquí teniamos 9 creo Si ven A ver tenemos 11 Vamonos al nether Al nether, al nether Vamonos al nether Vamos a minar al nether señores Ok Vamonos pues Vamonos pues Vamonos pues Si no Si no Que pedo Con cuidado No quiero abrir el piso Vale De hecho esta oscuro Pero no se nota por el color rojo Miren Chequense En Ay wey Miren hasta cuarsito No mames Este es el pico Bueno ya ni Este es el pico Que saca el cuarsito Bien rápido Vamos a sacar cuarsini Que tambien venimos Por eso Ay que pegue Bueno Parece que ya no Pero aqui en el piso Oh que Este pinche pico Esta muy cabron Ya mero vale caca Ya quiero que se rompa Wey Ya no lo quiero Nunca me gusto Este picolín Vale Ahora Aqui Vamos a continuar minando Cámaras Esta cañon What The fuck Se ve oscuro Llegamos al Oh que bien Llegamos al final De la cuevilla Que vicha Si no manches Vean A ver ahorita le pongo El render mas cabron Puta No mames Fuck Esto era algo De las cosas Que no queria A ver Espérenme tantito Ay wey Mi oreja Mio Mi oreja No tengo el java Aca full Uy wey Si estoy presionando Ship No mames Ok Carga 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 No mames Es que aqui Para bajarme Más bien Seria para subirme Si va a ser Para subirme Porque no Esta muy cañon Este pedo Pues yo lo Si Debió haber traído Un pinche pico X Con la mano O con la espada No con la espada Ni se puede Con cuidaditi Con cuidaditi Típico que uno Va a hacer su Uy wey No habia visto Que no habia bloque Típico que uno Va a hacer su Su fermina Todo derechito A la chingada Con los demas Y típico Que termina Es la pinche cueva Y de otro lado Vale No Miren Por lo menos Tenemos esta madre Aqui wey Como para las lamparas Que si me hace falta Unas lamparitas No esta mal Este pedo Vamos a ver A ver Que pedo Por aqui Uy Ah no Si tengo Si tengo El punto ese Para saber Donde chingados Ando Porque si no A la Poquinchita No Ya esta Ya abajo Esta cabron Wey Vieron No mames Como quito esta madre Oh Aqui hay mas Aguanten Aguanten Main Yolo Yolo wey Que chido Este es el pico Chido Este que traigo Es el pico Chido Es el que te da Un monton De items Wey No 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 Me dio Tres Ahorita Vieron No me saque De un chingo Wey Ok Ya no somos 10 Pero ya tenemos Puta Es que con un stack No hago nada Pero bueno Quiero mas De esa piedra Roja A ver Aqui como le hacemos Banda Aqui no me caigo Ah no Aqui no me caigo Muy bien Llegale Paguito No mames Orale Aqui esta chido Eh Miren Allá Esta muy alto Fuck Bueno Igual me lo llevo No Pero quiero ver Que mas hay Wey No quiero Cagarla Reventarme Y cagarla No Por ahi hay Un chingo Por ahi me puedo subir No hay pedo No hay pedo Yo pago Solo Miren Aqui hay Ok Tírate Cuadrón Como tengo Tengo el render Muy cabronzote Me esta causando Lag 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 Fashion Lag Fashion Lag 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 A ver A ver A ver Vamos A ver Por aca Que esta Esa Madre Yolo No Ok Dejenme Le bajo El render Ya esta Empezando A chingar De este pedo Orale Orale Mucha experiencia Orale Vengas pa'ca No A huevo A que lava Ok Pues payaso Pa'ca Yolo Swag Un chingo Un chingo Un chingo Allá hay mas Vamos por ese No Es que De cuarzo Voy a necesitar Banda Que fuck Que fuck Que lenaya No Oh Miren Allá hay mas Hay una cueva Muy misteriosa Muy Oye Aquí un buen Muy bien Pues 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 Aquí si me voy a dar Una perdida De aquellas Hace de mi vida Uy Wey Todavía le falta Un chingo Pero ahí abajo Ya vieron A ver Con cuidado No te No te Lagues No te Caigas Camínale Puto Vale Verga Mirenlo Don pendejo Wey Le hago que camine Solito Se vuelta Para arriba A ver Y a caminar Wey Pincho Mono Pendejo No mames Que no llego Neta No llego Fuck Mirenlo Pendejo Pinche Meno Imbécil Vale Verga Este Wey Brinca Cuando su puta Chingada Gana Se le da Wey Y cuando No No brinca Cabro Está loco Cochón Está loco Cochón Soy veinte Ya 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 Ahí hay más, güey, aquí también Pero déjenme checar Qué pedo aquí, güey Puta madre, güey No me va a alcanzar el Lo que hay de esta madre Qué pedo, por qué alombra ahí, güey Yolo, ¿no? Aquí hay una cueva, no Pero por qué alombra, güey Ya se fue la pinche experiencia Para allá abajo, desde aquí la veo Hasta allá abajo está la chingadera, güey ¿Tengo zoom? No tengo zoom Fuck Ah, aquí había fuego Miren, si quiero agarrar lo de estas Pinche jalada de De pico, eh, no mames No mames, pinche pico Está bien cabrón Oh, ya quiero más No mames Aquí hay un chingo, güey Pero no me quiero arriesgar tanto Porque también estoy en la orilla Fuck A ver, ahí voy No la cagues, no la cagues Gracias Pinche experiencia Prefiero no agarrarla A morirme, güey Fuck Es que lo que traigo es bien poquito, eh Bien poquito No mames No traigo ni Listo, como seis stacks Y acuérdense que nomás estoy poniendo las orillas En las orillas, eh O sea, ni siquiera estoy rellenando todo de De madre y media ¿Ven, mi mono, cómo se ve de lagueado? No mames Sí, güey, ya sea que digas Pues no Pues ahora le va Chido a tu Zuru Pues no, güey Puta Y es que la única Siempre es la pinche mamada De agarrar y tener que subir Hasta el pinche techo Para agarrar algo, güey Vale, en que eso, güey Arre, pues vamos a movernos Yo creo que con lo de Piedra roja que traemos Infiedra Se llama infiedra Este Es más que suficiente, eh Aunque, ¿quién sabe? Oh, miren, creo que para allá no he ido a ver Con cuidadete Uy, güey Recenle a su Dios que llegue Este pendejo Ah, la verga Dije, no, ya no llegó ¿Ve? Santo megapotazo Que me iba a aventar allá Oh, miren Podemos bajar por esa Vientos Hasta que se quite la lavita Bajamos por ese pedo No lo había visto, eh Yolo Uy, por aquí hay un montón Rápido, pinche lava ¿Qué pedo? No mames Era un chingo, güey Es un chingo, güey No, manches Ok, vamos a bajar el render Porque ya empezó a mamar otra vez Puta madre Típico Vale Nunca Cuando vengan por aquí Nunca toquen esas madres Porque clásico Uy, miren Hay un hoyo ahí Qué loco Soy yo Si son más oscuros De lo normal Ah, por la lava ¿Verdad? Por la lava Bueno, yo Lo igual voy a A picar como pendejo Creo que ya es todo Ya estoy Muy bien Nivel 25 Ahí arriba hay más Bucket No mames Estamos picando Esta pendejada De cuarzo Güey Cómo se baja el pico En chinga Toma chin, eh Este episodio, señores Les aviso de una vez Que va a ser más largo De lo acostumbrado ¿Vale? Para que no se Paniquen Digo, hay unos Que lo pueden ver Y otros que no Pues cuando tengan Tiempecito Se lo echan Yo lo Ok, aquí en el techo Aquí en el techo A ver, déjame checar Cómo vamos Pues vamos mejor, eh Ya vamos mejor Ya vamos mejor Un stack de cuarcini Vamos que saben que Para regresarme Eso va a estar chido Eso va a estar entretenido Voy a checar aquí Qué pedo A ver, es que estos bloques No se caen a la deriva No hay pedo O sea, vean Todo este pinche espacio No hay pedo aquí Ni un poquito De cuarzo No mami Hasta allá hay un chingo No, yo no me voy a arriesgar Tanto En Minecraft Y mucho menos En el infierno De Minecraft Debes de arriesgarte Vale, vale madre Ya que si quieres morir Pues orale Arriesgate Cabrón Y no quiero morir Las cosas que traigo ahorita Valen mucho Valen mucho 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 Vale Este Déjame Voy a subirme Allá Ok Ahora Esta madre Diez Serían diez lámparas Nada más Miren Allá veo un chingo Otra vez Vamos a laguear Todo este pedo Porque Está cañón Está por allá El portalini Pero íbamos a ver De este lado ¿No? Oh miren Aquí hay una cueva Luego aquí hay cuarzo Wey Deje luego No siempre No Esta parece que no tiene nada Cuevas infernales Aquí si hay Wey Vientos Vamos primero por esta Miren aquí De esta madre También Creo que me conviene Me conviene Tío Agarrar un poco De esta madre No toda Wey No la quiero quitar toda Luego no alumbra Chido ¿No? Pero si quiero quitar algo Para tener Ok Ahora vamos Por el cuarcini Que vimos Por aquí Tener cuidado De los pinches Hoyos Maquiavélicos ¿Vale? Oh que Tomas dos Miren ahí había uno Arre pues Uno es uno Banda Y con este pico Y con este pico Y con este pico me los dan Como de a tres O de a dos Wey Es raro que me lo den De a uno Pero si me los dan ¿No? Miren Amas Hermoso Chulada Chulada Treinta y uno Viento Y aquí ¿Qué pedo? Nada Vale Esta cueva Está bien Rara Miren Por ahí Hay un hoyo Por acá También De hecho Como que Daba la vuelta Aquí Está todo Quebrado Ok Ya veo más Ok Que huevo ir a sacar Miren Ahí hay una cueva Chirindongo Con este pedo ¿Vale? Vale Parece ser que ahí es todo Vamos para acá Donde creo que hay más Y hay más Pocket Se me la dio bien gacho Vale Ahí la llevamos Ahí la llevamos Un chingo de cuarzo Que nos sobre Van Diorri Van Diorri Que nos sobre La Van Diorri ¿No? Ya casi somos Treinta Y ya somos Treinta Ajá Estabas escondido El puto Muy bien ¿Dónde más? Miren Allá arriba Ahí Acá también No veo más No veo más No veo más Ok Ok aquí Aquí abajo No lo había visto La neta Estamos aquí Quiero ese Poc O es que aquí hay una cueva Pero como una cueva Déjenme ver Al detrás Este sitio Si está bien Raro Bien raro Ok Pincale pinche Pendeja Miren ahí Ahí El techo Allá Allá atrás What Qué loco está aquí Güey Una cueva Vamos a ver Vamos a ver Chico Ok Esto ya es para Que te vayas A la burger Mi pedo está aquí Ya vamos por este Ya nos vamos ¿Vale? Para que no se me aburren Mis chavales Porque la neta Yo hasta yo me aburrí Güey Pero si no se levanta Ese pinche material Si queremos Que la casa quede chida Güey Oh Ahí hay una Qué loco Ah Qué pedo Y esto Qué loco Eh What Fuck A ver Qué pedo Con esto Está bien Riquete Loco Mi sentido Arácnido Vibra Bueno Más bien Mi sentido Minecraft Que no me dice Ve hacia allá Que está bien Locochón Este pedo Ven No mames Aquí hay un montón De cuarzo Ven allá arriba Güey Ay Güey Voy a ponerle un punto Aquí Para que no se me olvide Banda Vale Que la chingada Pinche Enrejada Vale Ahora si vamos a poner el punto Ah chingada No se puede así Entonces Se debe poder así Agregar Vamos a poner Más Cuarzo Vale Ok Ahora si Ahí está Ya el punto Qué locochón Qué locochón Podríname sacar Este pedo Aquí Que vi Miren No mames Ya está hueva Medio banda Este capítulo De Tanto es Terminado Quita todo Menos El pinche Cuarzo Estupéndigo Típico Típico De este pinche No mames Ven Ah típico Yolo Orale porquería Fuck you Va Hoy llevamos mucho Ahora si eh Ahora si llevamos un chingo No mames Vamos a jodernoslo Todo We Sácalo Papi Se queda pensando Mi mono De repente Así como Lo saco No lo saco Lo saco No lo saco No mames Pinche Mono Bastardo Uy Uy Será por aquí O no Chingada Creo que no era por aquí Creo que no era por aquí O tal vez sí O tal vez sí Lolo Puta madre Bicho Está bien cabrón Aquí No mames Aquí hay un montón ¿Por qué no me lo pusieron Así desde el principio? Vean ¿Qué pedo wey? Fuck it Ya soy 35 Wey What Puta madre Uy no mames Que ahí hay más ¿Es neta? Que locura Wey Chingada Ya me quiero ir No me dejan Porque hay mucho cuarzo Wey Vale Vámonos Vámonos Van Dury Yo no pongo el mapa Así como para ver Wey Si a lo mejor Y si se puede Ay que la chingada ¿Ves? No les digo No para que aquí ya no hubiera nada Wey Pero nada Quítalo mijo Pinche madre Queda pensando el wey O sea se ve que le está picando Pero no pica nada El wey Típico bug Típico bug Uy pende Bueno Moco Uy Vieron Que pinche Me metí por ahí Y salí por hasta acá Que pedo Bueno Uy shit Por aquí no era Fuck it Fuck it Fuck it Fuck it Permítanme Ya me dio Ganas de rascarme Ver tanto Tanto fuego Me dio ganas de rascarme Ok si es por aquí Chido Titi 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 Miren y allá abajo Hay más Fuck Ya yo lo llevámonos Me quiero largar De aquí Chingada por aquí Así es por aquí Es la cueva que hice ¿Se acuerdan? Ahí está Directito al portalini Señores Que Nos vamos A casa Nos vamos a casa Nos vamos a casa Nos vamos a casa Señores Ya tenemos mucho Pinche cuerpo Tenemos un chingo Espero que con ese Nos alcance Fuck Ya Deslagueate Ahí está Vale Ahora sí Vámonos a la casa Vámonos a la casa A la casa A la casa Tómame Esto sigue Quemando Chale Güey Dos stacks Bueno Peor es nada ¿No? Casi dos stacks Y medio Y veinte Lamparitas Como supe que eran Veinte Porque la primera vez Nos dieron de polvito Diez Entonces nos dieron Diez Güey Lamparas Fuck Pero con esto Ya se tarda mucho ¿No? Bueno Vamos a seguir construyendo La casa De la playa En lo que se termina De hacer eso Digo Se va a acabar Los apples Ahí ya sé Güey Ya sé ¿No? Pero Vámonos a hacer La casa De la playuzca Güey Y no traigo Madera de la blanca A ver Déjenme ver Si tengo todavía Antes de que nos vayamos Lo estoy yo dando vuelta Ah no Pero creo que todo Lo dejamos allá ¿Verdad? Si Allá lo dejamos todo Güey Un cofre con cosas Hijo Edgar Ey papá ¿Dónde está mi hijo? Ahí está mi hijo Estás viendo Las nalgas De esa pelirroja Eh Ya te vi Charlar Vamos a cultivar O algo No No creo Mijo A ver Interactuar Contar chiste Chocar esos cinco A ver la historia Tú y mamá Realmente se quieren ¿Verdad? No creo No podíamos Güey No porque te tuvimos Maldito imbécil Cámara Vamos a la casita De la playa Ya quiero terminar Esa pinche casa Banda No mames ¿Qué pasa con los pulpasos? Vale Vamos a terminar La parte de arriba ¿No? Es la que estábamos Como que a punto De terminar Ya de por sí Suben Guau 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 Tarán Eh Mi elevador Sini Está bien Chirini A ver Déjenme ver Cómo le hice La construcción Ok Hong Kong Mitades 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 No me acordaba Necesitamos De esas mitades Ok Está bueno Vamos a ver Aquí teníamos Unas cosas Ok Aquí está la Oh shit Ah no Sí, sí Aquí tenemos La madera blanca No hay pedo No hay pedo Yo pago Ok Lámparas Saplings Esas madres Aquí tenemos Un chingo De vidrio Güey No mames Esto no sé Para qué lo tengo Aquí Pero bueno ¿Dónde estaba La mesa De crafteo Está hasta acá Güey Vale Va que va Vamos a hacer Mucho Mucho Escándalo No A ver Así con eso Ok Y nos faltan De las mitades A ver A ver con eso ¿No? Digo también Para no exagerarle Y luego que Bueno Tengo la mesa De Descrafteo Güey Pero Es un desmadre Güey Un pinche desmadre Lol 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 No mames Güey No me va a alcanzar No me va a alcanzar Uy Si me alcanzó De pura chiripa Güey Vale Luego Son de las mitades De madera ¿Cómo le voy a hacer Aquí Güey? Voy a poner unos pinches Ventanales Enormes ¿Eh? No crean que Que lo voy a hacer Super decorativo Con cuarzo Güey Pero por si cuarzo Es lo que no tengo Güey Lo estoy haciendo así Porque quiero saber Donde es Justamente En medio Para poner la lámpara Güey Porque si no voy a tener Pedos Vale Ok Pero ya la cagué Es aquí Güey Vale Ahí voy a hacer La lampa Rux Déjenme Checar aquí Ok Ya veo Más o menos Cómo está Vale Ya Ya más o menos Lo armamos Vamos a hacerlo De abajo ¿No? Déjame checar Aquí por ejemplo Cómo No traje la lámpara Fuck Necesito subirme Por algún lugar Al techo Por algún lugar Al techo Al techo Al techo Tengo redstone ¿Por qué traigo redstone? Lo iba a hacer bien Mamón Va Vale Ya cuando nos mudemos Aquí Lo voy a decir La esposa mía Te compré una casa Bien chingona Ay güey Quedó bien chida Güey Me gustó Cómo se ve Ok Aquí por ejemplo Híjole Es que O sea Vean Aquí va a ser Como que la Sola Zona No 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 es cierto No es cierto Olvídanlo Me equivoqué La parte de aquí abajo Va a ser la zona de TV ¿Vale? Acá atrás va a ser la cocina Allá arriba va a ser un cuarto Va a ser el cuarto de los papás Pero nos falta el cuarto del niño Que podría No Acá sería el cuarto de los papás Y acá el cuarto del niño ¿Qué les parece? Creo que quedaría Bastante chido Chido da más güey Si no Si no Va a ser falta cuarzo ¿Cuánto apuestan? Típico Siempre me hace falta Un chingo de cuarzo Siempre 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 Vale Vale Ok Aquí está el piso Normalito Típico güey Me da lagazos Cuando pongo los bloques No mames Aquí va a ser la cocina Señores Aquí va a ser la cocina ¿Eh? Ay güey Ay güey Uy no mames Tanto cuarzo Me chingué Oh fuck Changos güey Si me gasté Un montón Ya ni pedo ¿No? Y aquí se le voy a hacer Pinches ventanales Para ya no gastar cuarzo ¿Qué bonito güey? Como ven Oh Que bonito Le hubiera puesto el mod ¿Cómo se llama? Donde decoras El mod para decorar Güey Se lo hubiera puesto Y hubiera quedado De no manches Hubiera quedado Bien 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 chingón ¿No? Ven así Y ahorita Pues faltaría ponerle El piso Güey Traigo Ah güey Si traigo Palachido 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 Déjenme ir A la mesa De crafteo Necesitamos hacer Más de este solo A ver Si ya chingas Vamos a hacer Todo esto Por si nos hace Falta Y por si no Pues también Güey ¿No? ¿Qué pedo? ¿Qué me están dando Lagasos? Estoy en corto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién sabe por qué Igual y por la construcción Del cuarto ¿No? La entidad Del cuarzo No lo den Aquí por ejemplo Les dan cuenta No tenemos lámpara Allá arriba Porque La tendría El piso De arriba También A ver Déjenme checar Entonces Ah si aquí Tampoco tenemos Así Vale Espera Yo ya se hizo De noche Wow Bueno Vamos a ir poniendo El piso Piso de madera Madera blanquita Güey Que se ve bien chingona ¿No? Ay güey Bien oscuro Se hizo Chido 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 Cimientos de tierra Cabrón Cimientos de adobe A huevo Ok No hay donde poner El antóxono En el piso Yolo ¿No? Yolo Ahí está Miren Ah que bonito Este pedo Ahora va a tener Algo raro Porque esta parte Va a quedar Cubierta No sé Que le voy a hacer Ahí Unos plantillos Estarían chidos ¿No? Porque a la esposa Le gusta plantar Güey Le gusta Planchar Y plantar A ver Ahora déjenme Checar Que pedo Con esto Aquí le voy a hacer Un piso ¿Vale? Entonces voy a quitar Estas madres Quítalas Cabrón Otra vez Pinche gastadero De cuarzo Y no me va a alcanzar ¿Cuánto apuestan? Típico Bitch Típico Pero va a estar Una casa Bien chingona Eso sí Va a ser una casa Bien mamona Bien mamila Mamila Ok Ahora sí Ok ya me equivoqué O sea no iba a ir Creo que eso tampoco iba a ir Y como son cuartos Eso lo tengo que cerrar banda Esa parte de ahí Ahí no puede haber No puede haber Ventana Si no No habría Privacity Privacity ¿Vale? Acá pues sí Hay ventanas Ok Va quedando ¿No? Va quedando Va quedando Dos tres Dos tres Déjenme checar Cómo le hago Ya me había equivocado Con esto Con la pala Pues ni pedo Agüe Agüe Y si Ve que me subo De una vez Bueno Ahorita le veo Como le hago No espero Traje las palancas Agüe 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 No Ahí está Ya prendida Muy bien Entonces aquí Quiero hacerle Otra puerta Esa en medio Está bien Puta Es que El gastadero De esta madre Va a estar cabrón A ver si me alcanza Para lo demás Oh shit Pinche Madre Esta muy Op Miren ahí Que sale Entrada Creo que no Estaría tan mal Va Ok Déjenme checar Si estoy bien Porque si no Igual ya la cagué Si ya la cagué Fuck Ya la cago Tien Ya la cago Tien Uy wey Pinche pico No mames Ay wey Se está quedando Chirindongo Este pedo wey Pero aquí si No Yo tampoco Ok Nomás hay que Hacerle este pedo No Y aquí le ponemos Maderita De la blenque Esta si no me va a alcanzar Esta si no me va a alcanzar Se me acabo Se me acabo Se me acabo Se me acabo Ay wey Se ve bien mamona Al chile Se ve bien mamona Wey Y la parte Ahí atrás Donde sobra La vamos a hacer Una parte Así como Para hacer yoga Ay wey De hecho aquí también Lo podríamos hacer Pero esto es como piscina Wey No Ahora Que nos falta Este Madera blanca No A ver pues Ya lo que sobra Que no creo que con esto Me alcance pal techo Vale Ok A ver pues Pal techo Y pal piso Wey Fuck Uy wey Que pedo con el lag Por que lag Por que tan agresivo Señor lag Uy wey Pero cabron Uy ya va a empezar De mamón Ya va a empezar De mamón Señores Se los digo Porque Ya me la se Se pone lag Y no te deja hacer Nada Nada de nada Típico Pinche lag Culero Bueno amigos Pues hasta aquí Dejamos este episodio Para que ya no haya tos Y en el siguiente episodio Le continuaremos No Como ven Uy no manchen Ven en el En el mapa Como se ve de brilloso Wey Que wey no mames Se ve bien mamón No Pero bueno amigos Nos vemos en la próxima Vale Chao Chao